Te han dicho que tenés que soltar, y esto dentro de la espiritualidad está causando una gran confusión, ya que es el mismo universo el que no te permite soltar, porque para soltar el universo se rige bajo dos leyes. Primero, tienes que saber que lo que quieres soltar o sacrificar ya no te conviene retenerlo. Generalmente lo sabes, pero lo que no sabes es que el universo no te permite hacerlo si no te espera algo mejor que aquello que vas a sacrificar. El vacío debe llenarse, y esta es una de las grandes leyes del universo. Si no tienes una relación con quien eres, o no has comprobado la inteligencia que rige tu existencia, no puedes soltar. ¡Gracias! ¡Gracias!